Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque hoy es un programa brutal. Además, vamos a tener aquí a los mejores analistas que se puede tener ahora mismo en televisión. Y para analizar la declaración de Begoña Gómez, la no declaración y la testificación que tiene que hacer Pedro Sánchez, pues vamos a tener nada más y nada menos que a la mitad de la acusación popular aquí, en el mundo a rojo. Por eso no se pueden ir. Vamos a seguir en este programa, homenaje a nuestro querido Pablo Victoria, que nos está viendo hoy desde el cielo. Dice la noticia, cuando Sánchez pidió la dimisión de Rajoy, tras su declaración como testigo, en la trama Gürtel. Le hemos enseñado las imágenes. Si tuviera un mínimo de vergüenza, después de haber dicho esto, este señor dimitía. Pero claro, no pidamos peras al olmo. No pidemos al diablo que sea honrado. No lo pidamos. Porque lógicamente, amigos, este tipo tiene la corrupción que le rodea directamente a él y a todo aquel que está cerca. Señor Muro, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Pues muy expectante por lo que pueda ocurrir a finales de julio, el día 30 de julio, teniendo en cuenta que el día 29 van a declarar como imputados tanto Barrabés como Goyeche. Es decir, que para cuando se siente delante del juez Pedro Sánchez, el juez tendrá el testimonio, si es que quieren declarar. Pueden negarse a declarar, pero es evidente que cualquier negativa a declarar en este momento es interpretado como ocultamiento. Y si Goyeche o Barrabés quieren soltar lastre, pues es evidente que va a tener herramientas muy poderosas el juez peinado para poder enfrentarse o para poder tener enfrente a Pedro Sánchez. Que por cierto, Jesús Ángel, hay que decir que la estrategia de defensa de Begoña Gómez está siendo aparentemente de lo más calamitosa. Porque el hecho de que Pedro Sánchez tenga que declarar, y creo que todos nos alegramos de que tenga que declarar, porque por primera vez explique algo si es que quiere explicarlo y si no lo explica será peor para él todavía, es un producto de que haya dejado que Carlos Barrabés haya declarado ante el juez las famosas reuniones y que el juez Goyeche, pues evidentemente también haya declarado las tejemanejes y las recepciones a las que fue obligado a ir al Palacio de la Moncloa. Esto ocurre porque no quiso declarar desde el principio Begoña Gómez. Entonces, a partir de ahí sigue tirando del hilo el juez peinado y no le queda ya más remedio que quitar a Pedro Sánchez. Así que necesitamos el día 29 las más que interesantes declaraciones como imputados de Carlos Barrabés y el rector Goyeche y el día 30 Pedro Sánchez con su famosa frase de que la democracia iba a venirse a pique si no dimitía Mariano Rajoy en el famoso, cuando fue citado por el porciento, por el juez de Prada, que luego incluyó la famosa coletilla señalando al Partido Popular que le tuvo que obligar a retirar la Audiencia Nacional y tuvo que declarar Mariano Rajoy. No va a dimitir, porque no va a dimitir Pedro Sánchez. Yo creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo en que Pedro Sánchez no va a dimitir. Y lo extraño de todo esto es que el partido no le esté ya obligando a dimitir. Es decir, están haciendo un papelón todos y cada uno de los ministros y portavoces. Es increíble cómo no se les cae la cara de vergüenza cada noche cuando llegan a su casa y ven las declaraciones que han hecho, hablando, como tú muy bien recordabas, de fango, cuando están todas las investigaciones encima de la mesa. No se ha negado ninguna de ellas. No se ha llevado a ninguno de los jueces que están en este momento en Barcelona, en Madajoz, en Madrid, tratando temas en torno a Pedro Sánchez. No se les ha acusado de prevaricación. No ha habido peticiones a los medios para rectificar. Es decir, no están haciendo absolutamente nada de lo que podrían hacer dentro de la legalidad y todavía se permiten salir e insultar a los medios y faltar el respeto a la ciudadanía.